Hola gente, yo tengo acá un nuevo video para este canal Craco y les traigo la reacción al tema de MC Venha, mi estilo que ya escuché una partecita, no te lo voy a negar y que unos cuantos me estuvieron pidiendo la reacción a MC Venha y escuché un poco de sus otros temas, así poquito, tipo 20 segundos y este es el que más me copó, así que vamos a reaccionar al primer tema de MC Venha que está subido en este canal y vamos a ver qué onda lo que sí ya me la bajo un poco antes de empezar es la calidad del video pero bueno, lo que importa es el audio MC Venha DJ Manny DJ Manny antes que nada MC Venha es de Paraguay porque si no es de Paraguay casi iba a flashear con el título reacción a un artista paraguayán ¿vieron? es que escuché poco wow, Venha no deja sus redes sociales ah, PI claro, es de Paraguay ah, qué pelotudo sí bueno compañero, voy rapeando fluido con un flu pulido mutando a este ritmo rapeo con estilo no me quedo corto con un estribillo te fluyo tranquilo y sencillo con un buen estilo mi hermano hay gente que me tiene que subir más volumen de la voz pero bueno crítica sin saber un carajo de mi desde que era un enano me fui preparando y ahora vean como les no es crítica, es consejo no, vayas el pelo tuve y más ya fue una hora caigo te voy a seguir rapeando con un doble tempo les llego a batiendo cada presumido que se cree superior al lado mío no sabe leer ningún libro dice como excusa que se confundieron como niños se metieron a mi nido y les gusta mi sonido luego en otro lado me dicen aburrido yo les sigo rapeando como ponen si del barrio les enseño como brilla esa estrella me prendo cada pista no me callo todavía te rapeo todo el día sentado en una esquina pensando en cada rima subiendo pa' la cima encendiendo a mis temas con pura adrenalina hey, todavía no me desenchufen que le traigo puro estilo digo mi amigo no se como le sigo explicando a tu voz eso presumido si jorren mi modo es que cuando me tiren es en su estado encienden a mi nombre si tienen puesta sus canicas como hombres hablan a mi espalda como unos maricones he cambiado mucho desde entonces ya no soy el niño del 2014 ya no sumo mas amigo solo sigo mi camino demostrando como rimo lo que opinen de mi mimo me importa un comino solo sigo mi destino viviendo a mi estilo colgado de un hilo mirando por el cielo sintiendo por mis venas frio como el hielo mis pulmones se fundieron el estilo se me apaga la saliva de mi lengua se me acaba mi tinta salio disparada mis palabras ya se me acaban mi garganta ya esta quemada igual seguimos produciendo droga auditiva pero lo dejamos aquí amigo y seguimos otro día sigo entrenando este estilo cada día dejan en sus comentarios que tal le pareció el tema mi amigo ok MC MC DJ Manny El estilo se me apaga, la saliva de mi lengua Se me acaba mi tinta, salió disparada Mis palabras ya se me acaban, mi garganta ya está quemada Igual seguimos produciendo droga auditiva Pero lo dejamos aquí amigo, y seguimos otro día Sigo entrenando este estilo cada día Dejan en sus comentarios que tal le pareció el tema mi amigo Me digo que como él me está mirando más la mía, entonces yo le miro más la de él Bueno, bueno, termino ya el temita Bueno No sé cómo explicar que me gustó Pero no la ves Y no sé cómo explicar esto Pero, o sea Como él sigue la base Y cómo va, y va, y va, y va, y va, y no termina nunca Y va, y va, y va, y va, y no respira por eso Y va y va hasta la gran puta lealmente Pero con algo tan complejo y elaborado Y bueno, no me puedo poner un videita así No me puedo poner un videita así, man Y eso es lo único que noto del tema Lo que más me gustó Vamos a decirle que es más como un freestyle Que como un tema, tipo Es un freestyle decirle que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Y que sigue Y no me puedo poner un videita así Vale, tipo un lyric No, un lyric un poco difícil, verdad, pero Algo así, algo Una mejor portada, algo así estaría Más facha que estoy Y la verdad que eso Si pronto saque otro tema en Sibenha Vamos a reaccionar Y gracias a lo que me recomendaron en Sibenha Que ya estaré escuchando sus temas Que me están gustando un poco Este tema, como le digo Me parece más un freestyle Que un tema con cómo sigue la base Y todo eso Pero está bien dentro de todo Tipo No noto nada Es lo único Lo del volumen y eso Y lo del video Pero después Fachita Amigazo ¿Qué mierda pasó? Ah, ya Bueno, ahora sin luz Porque no tengo batería Gracias gente de YouTube Por quedarte Gracias gente por quedarse hasta acá en el video Nos vemos en otro video Y todos los videos se nos están subiendo al mediodía ahora Así que Eso Tu like, tu suscripción No tengo ese problema So que todo No quito el que me cata con Freco de que le quengo Cojita Me quedas de puto Me llevo todo el peso Y veme todo Solo mi fantasma